¡Ay, Eduardo! ¡No se mace! Federico, nos hemos enterado nosotros de que son un poco más de lo que es nuestro trabajo, así es que quiero venir a hacerse un regalito para su cumpleaños. ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias, Eduardo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Es igual que la de ellos! ¡Ven, invitar a pasar! ¡Ven, vas, vas! ¡Ven, vas, vas! ¡Ven, vas, vas! ¡No, gordita! ¡Ven, vas, vas! ¡Ven, vas, vas! ¡Ven, vas, vas! escuchalo al señor lo que te dice escuchalo él quiere ser policía en un futuro sigan con esta pasión si, muy bien muchas gracias muchas gracias mirame ahí, mirame se van a poner ahí los tíos se van a poner las tíos y te sacan una fruta si, y van a poner no entienden no entienden sacamos un poco de acero esta, esta, esta que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz feliz bueno, policía saludos 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 saludos